México y Alemania se estarán viendo las caras este próximo domingo 12 de noviembre del 2023 como parte de la primera jornada en esta Copa de Mundial de Fútbol Sub-17 que está llamando la atención de muchísimos fanáticos y es que se avecina unos juegazos que indudablemente llaman la atención así que en este vídeo vamos a conocer a qué hora se podrá estar viendo este partido y en qué canal de televisión o vía streaming lo podrás estar viendo ponte cómodo y vamos a conocer rápidamente todos los detalles recuerda darle me gusta a este vídeo y suscribirte para estar informado de todo así es mis muchachos para este domingo 12 de noviembre México y Alemania se estarán dando en la madre en lo que concierne al horario de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 6 de la mañana para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 7 de la mañana para Cuba, Bolivia, Estados Unidos, Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana a las 8 de la mañana para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 9 de la mañana y en el caso de España a las 12 del mediodía efectivamente estamos hablando de un encuentro que concierne a los participantes o selecciones del grupo F junto a Venezuela y Nueva Zelanda Dicho esto, donde ver México vs Alemania como parte de la Sub-17 lo podrás estar sintonizando a través de la señal exclusiva de DirecTV Sports, 2DN, VX, DirecTV Go y también obviamente por Fútbol Libre TV De igual forma, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar ese partido? Coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más Coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más